Música No, no le va a dar, no le va a dar Si vos te llamas Acá está el líder Atención Sigue firme El equipo de la chica Sigue firme Ahí está la llamadora A ver, la llamadora No, no La guía de ustedes Hablamos Mónica Ella es la que se me guía Ganando Y el guía Rojo Tito, marquero Tito Al silencio por favor Tito Fuerte Por favor no se rían fuertes donde afuera Uhhh Bien Marcos Marcos Música Arco 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 Centro al medio Hino Hino Port 1 a 0 ¡Que la chica ponga mirando! ¡Que la chica ponga mirando! ¿Cómo es? ¿Que se saque para atipar? ¡Que se saque para atipar! ¡Pero diciéndolo hoy, eh! ¡Diciéndolo hoy! ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo la chica Ahora podemos chocar, cuidado ¡Voy! 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 ¡Arto, arto, arto! ¡Voy! 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 ¡Arto, arto! ¡Arto! ¡Lleva! 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 ¡Gracias!